Mi padre, que era un campesino, venía del jornal a las 3 de la tarde y veía a ese montón de chiquillos en la plaza de fútbol, en Dulzonombre de Cartago, jugando y se puso a pensar que por qué no había una banda para reunir todo ese montón de chiquillos. Pero en el fondo lo que él quería era también ser músico. Dirigiendo la banda que organizó su padre con los chiquillos del barrio, así fue como Alejandro Gutiérrez inició su pasión por la dirección de bandas. El músico es profesor de la Escuela de Artes Musicales de la UCR. Su trayectoria como director lo hicieron acreedor del Premio Nacional de Cultura Carlos Enrique Vargas en dirección en el 2016. Uno no trabaja para ganarse un premio en realidad, uno trabaja porque es mi pasión, es lo que me gusta, me gusta compartir lo que hago con mis colegas, con mis estudiantes y aprender de ellos también, uno aprende demasiado en este puesto de dirección. Su entusiasmo e iniciativa por aprender más sobre el arte de la dirección de bandas lo llevaron hasta los Estados Unidos. En ese país asumió el reto de dirigir la rama juvenil de la orquesta Pacific Symphony. Lo más difícil siempre es la relación humana, que usted está enfrente de 70, 80 personas y tiene que tener muy buena comunicación con esas 70 u 80 personas, a veces son 40, pero una comunicación muy sincera y muy rápida, muy clara, muy concisa, eso es lo más complicado. Alejandro pasó seis años fuera de Costa Rica, mientras cursaba su doctorado en dirección orquestal de la Universidad de Texas, pero su mirada siempre estuvo puesta en la enseñanza y absorber todo el conocimiento de su experiencia para transmitirlo. Es por esto que dirige la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales. A los estudiantes pues yo trato de darles ese bagaje profesional aún cuando son estudiantes, porque uno se convierte en lo que practica todos los días, y si practicamos ser estudiantes todos los días, ellos van a ser estudiantes eternos, y yo quiero que seamos profesionales lo antes posible. Con la misma disciplina y entrega que lo caracterizan, Alejandro espera inculcar en los jóvenes el perfeccionamiento en el arte de la música, para que puedan alcanzar sus sueños como músicos.